Y Jenny, hay que, perdón esta acotación, son gobiernos socialistas. El populismo en la política general tú lo puedes utilizar como herramienta. Hay cualquier cantidad de políticos que están bastante cercanos a la estructura de derecha y utilizan el concepto del populismo para poder atraer masa. El caso principal que hoy tenemos en nuestro continente es Jair Bolsonaro. Sin duda, su política de ejecución, de campaña, no se le puede negar el carácter populista de la misma. Ah, no es un gobierno socialista. Brasil crece, el resto, donde están los gobiernos socialistas, simplemente se destruyen. Vaya que sí. Noel, la semana pasada nos explicaste muy claro, muy detallado, que era el foro de Sao Paulo. Que ahora hay gente que ya lo está empezando a nombrar como que sea el eje de todo este desastre. Pero hasta hace muy poco tiempo atrás, solo te escuchaba a vos hablar del foro de Sao Paulo. Quiere decir que lo que estás predicando llega. Porque gente de aquí, del entorno, lo está empezando a nombrar. Hay otra cosa que necesito que me expliques. Hay siglas por todos lados, pero el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y ahora Sudáfrica, ¿qué es? Bueno, el BRICS nace ya hace un tiempo, el BRICS no es novedad. El BRICS nace como un concepto de unir a economías emergentes que son fuertes, pues. Son economías que son fuertes por naturaleza. En el caso de los BRICS, que se utiliza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que da la suerte de que es la palabra ladrillo. Entonces, entraba muy gracioso y oportuno de momento de la palabra BRICS, que da un eje de fortaleza. Son economías por naturaleza fuertes, ¿por qué? Porque son países realmente enormes, son países gigantescos con sus propias capacidades, recursos naturales y estructura global. Cada uno de ellos, a sus distintas maneras, tiene ejes y funcionan casi sus economías. Por más que el país no haya crecido o no haya despegado en su momento, tienen un peso específico propio. En el caso, quizás Sudáfrica vendría a ser el único que no se pudiese considerar a él mismo como un país continente. Cuando nosotros hablamos de lo que significa Brasil, lo que significa Rusia, lo que significa China, lo que significa India, son países con un poder propio, con una identidad gigantesca, con una economía que siempre va a ser resaltante y una población que marca una diferencia con respecto a otros países. Entonces, por lógica, tenían que ser una economía fuerte. Llega un momento a inicio, junto con el siglo, que se toma más en cuenta la posibilidad de que estas economías emergentes puedan tomar un espacio real dentro del mercado de la economía mundial. Es decir, generarle un balance al hecho de la principal economía del mundo, que es los Estados Unidos, y lo que conocemos como todo el poder, lo que debería ser el poder de la comunidad europea, más el desarrollo aparte de lo que fueron los tigres asiáticos. Entonces, esta unión tiene una lógica de demostrar un real poder económico, empezar a figurar y empezar a negociar de manera directa entre ellos para poder mezclarse y conseguir espacios propios. Pues, más allá de los... Fíjate que muchas veces cuando hablamos de este tipo de uniones, uniones como pudiesen ser Mercosur, hasta la misma Unión Europea, la parte económica, la propuesta es empezar a negociar como bloque para evitar jugar con garanceles, generar oportunidades de negocio en esos juegos de negociación de bloques. Aquí, hace años, tuvimos la propuesta del ALCA, encarcelada por los Estados Unidos, propuesta que de los pocos países que realmente salían beneficiados en su momento era Venezuela, pero por supuesto ya teníamos a Chávez en el poder, y Chávez, con todo el proceso del Fuerro de Sao Pablo, con los presidentes que ya estaban para aquel momento en el Fuerro de Sao Pablo, en la Argentina estaba Néstor, se demolió la estructura del ALCA, que hubiese sido realmente, cuando uno saca la cuenta, si el mundo no hubiese tomado el camino que ha ido tomando, era una propuesta en general beneficiosa para todos los países latinoamericanos, por supuesto, a unos más que otros. En el caso venezolano era espectacular, porque el petróleo, siendo nuestro motor, técnicamente nuestro único producto, seguía fuera del control de las libertades de aranceles, es decir, tenían, para Venezuela sobraba los aspectos positivos en ese negocio. Bueno, volviendo al BRICS, ellos no se comportan todavía en juego de intentar buscar un mercado común, no, ellos tienen sus negociaciones puntuales y todo lo demás, y eso la gente, por eso es que mucha gente no lo valoraba, no se daban cuenta de lo que significaba. ¿Por qué? Porque tampoco se ponen a verlo en un mapa, la importancia de lo que significan esos países en un mapa, la importancia del porqué Sudáfrica, por donde estás, por la punta en la geografía donde estás, el lugar tan importante de lo que significa Brasil. La gente no entiende y, porque no, porque muchas veces parte de esa historia también nos quedó oculta y no se comprende que en los planes del nazismo de Egipto en su momento había una visión muy clara con respecto a Brasil, había una visión muy clara con respecto a Argentina y a Colombia, se titulaba el plan del ABC, Argentina, Brasil y Colombia. Es decir, las visiones sobre la importancia de lo que significa tener una pieza como Brasil dentro del continente, para cualquier proceso de estos, son muy importantes. El BRICS tiene un par de motores fundamentales que hay que comprender cuál es su desempeño dentro de los procesos revolucionarios y cuál es su desempeño ideológico y sus bemoles de cómo trabajan y lo que sé. El gran error que cometió Occidente para que esa sociedad hoy fuese aún mucho más fuerte. Esos dos grandes motores, por supuesto, son Brasil y China. Occidente cometió... Por eso es que siempre cuando uno puede hablar de Occidente uno habla perfectamente sobre Europa y uno habla sobre América y hasta porque suena ridículo uno puede meter a Japón y a estos países que tienen este tipo de comportamientos que no son contrarios a la idea de Occidente, la idea de libertad. Entonces, pero uno nunca señala como Oriente simplemente al hecho de Rusia y China. Uno habla de lo que no es Occidente. ¿Por qué? Porque lo que no es Occidente entra algo como Rusia y Rusia tiene un porcentaje europeo importante y hasta sus decisiones políticas regulares se basan siempre mirando hacia Europa y no mirando al concepto China. Pero fueron muchísimas las estupideces que se fueron haciendo donde se logró consolidar ese peligrosísimo matrimonio que existe hoy entre Rusia y China. Y la plataforma de los BRICS da la posibilidad de que ese matrimonio tenga espacio donde seguir creciendo. Hace tiempo hablábamos sobre cómo China va haciendo sus acuerdos de manera directa para darle un nuevo cuerpo a lo que era la ruta de la sed para traerla de nuevo, revivirla, y lo que es la franja, que son dos grandes mecanismos de comercio de China, los cuales ha podido China extender sus brazos de poder económico y hasta técnicamente ejercicio de soberanía en algo tan lejano como América Latina. Entonces, el BRICS no se le tomaba en serio y es muy importante que se le comience a tomar en serio por una cantidad de razones que se ven hoy de manera más clara con el asunto de la guerra nuclear. Como habíamos hablado desde antes de la guerra, uno explicaba quién iba a ser primero o algo. Si China iba a tomar Taiwán o Rusia iba a tomar Ucrania. Pero es lo que iba a pasar porque iba a suceder porque al final simplemente China tiene que tomar Taiwán. Entonces, uno explicaba en aquel momento que si uno tuviese que apostar, uno apostaba que Rusia haría su acción primero porque entendía que esa sociedad, ese matrimonio es real. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo por unas declaraciones de esta semana de la ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra, donde por fin empiezan a esbozar su preocupación de que China esté tomando nota sobre la reacción de Occidente con respecto a la invasión de Rusia y Ucrania. Es increíble, es una cosa que es evidente. Más necesidad tiene China de tomar Taiwán que Rusia de haber tomado Ucrania. Lo que pasa es que tienes que medir cómo funciona. Y en este caso hay que terminar de comprender que si bien colocamos a Rusia y China como los grandes motores del BRICS, es China quien es el motor de todo un eje que viene a darle vuelta al mundo. Ahora, BRICS y más allá del BRICS. Vamos a un punto que es bien importante. Lo que pasa es que esto tiene tantas aristas. Vamos primero al asunto de Venezuela. Venezuela no forma parte directa del BRICS, pero Venezuela, por supuesto, tiene unas relaciones hasta de sometimiento con Rusia y China. Tenemos una frontera extraordinaria con Brasil. Tenemos unas relaciones que rayan en lo oscuro con mucho de lo que ha tenido que ver con los movimientos y triangulaciones petroleras y triangulaciones del oro con India. Y con que no hay mayor relación en sí, sino ciertos visos con respecto al narcotráfico y con Surata. Increíble, ¿no? Entonces, pero lo que importa aquí es tomar el punto de algo que el chavismo deformó para poderse igualar. El chavismo inventó una cosa que se llama BRICS, que es en donde cambian la B de Brasil por la B de Venezuela. Y no participa Suráfrica en el país. ¿Por qué ahora el chavismo adopta esta figura? Adopta esta figura porque por primera vez en el continente americano se van a celebrar los Juegos Militares Rusos en la división de tiro, si no me equivoco. Entonces, por supuesto, en estos Juegos Militares en los cuales Venezuela ha participado y hasta tuvo premios en la división de tanques, en el manejo de tanques, en la competencia de tanques. Este año se van a celebrar aquí en Venezuela con la participación de Venezuela, China, Rusia, e India y otros países que ya tienen la costumbre de participar en estos Juegos. Es increíble que entonces Venezuela logre hacer este juego y vamos a tener por primera vez ese tipo de Juegos Militares en nuestro territorio, en ese territorio que es cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Ahora vamos en uno de los objetivos de esa guerra multidimensional, que es el ataque al dólar. Y eso es muy importante entenderlo cuando estamos hablando de los BRICS, de este monstruo gigantesco de economías, de poder de compra, de poder de negociación y de ubicación geográfica. Entonces, cuando tenemos este aparato inmenso que es los BRICS, que ya demostró en el asunto de la guerra de Ucrania cuando hablábamos que la única acción importante en cuanto a sanción económica que podría colocar Occidente era sacar a Rusia del SWIFT y explicábamos que cuando lo hagan eso iba a ser un error porque los mecanismos alternativos ya tenían que estar diseñados. Por supuesto, están diseñados y están caminando a una velocidad impresionante. Entonces, vimos las noticias de cómo India estaba comprando petróleo en rublos a unas cantidades mucho más grandes de lo que estaba comprando con anterioridad. Vimos cómo está el desarrollo de las siete perlas extracontinentales. Son una serie de puertos que va abriendo China en el África y con importancia fundamental de Sudáfrica en ese juego. Entonces, todo esto va complementando un poder económico y parte del gran ataque al dólar. Y ahí volvemos a salirnos en un momento del BRICS para mostrar hacia dónde va este juego. China, manteniendo la imagen... Esto también es tan gracioso. China, manteniendo todavía la imagen de una pseudo-independencia económica de Hong Kong, lo coloca como figura en un juego donde entra Hong Kong, Singapur, si no me equivoco, Malasia, y Rusia y Chile. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Tomando parte del concepto del Asia-Pacífico para generar un fondo para la moneda de reserva alternativa. Una versión del yuan chino que funja, que venga a tomar el espacio del dólar. Todo eso acompañado, por supuesto, con el poder de lo que significa el BRICS como respaldo de dicho fondo. Y se abre, se extiende y utiliza los conceptos del Asia-Pacífico saltándose, por supuesto, a Japón para este juego. Es increíble lo que está sucediendo y lo que no se quiso entender. Y todo esto es producto de la inmensa estupidez de acercar Rusia a China, teniendo tantas posibilidades de haber acercado a Rusia hacia Occidente. Guau, me dejaste boquiabierta. No tenía ni idea de todo este manejo que nos has explicado tan claramente. Sí, y se complica más. Y se complica muchísimo, muchísimo más. Porque nosotros tenemos que entender que esta cantidad de ejes, y ahí volvemos, vamos a una vieja fotografía. En 1998 yo definí que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Vamos a tomar esa fotografía para poder ver cómo ese juego se extiende, toma parte de lo que es el BRICS y cómo va tomando puntos de lo que en Venezuela simplemente se obvia. Porque nada de lo que estamos diciendo importa en Venezuela. En Venezuela lo único que importa es que vienen unas primarias para la elección del candidato que validará a Maduro en el año 2004. O demás simplemente no tiene potencia. O el problema que hay con los influencers que vienen diciendo que en Venezuela ya todo se arregló cuando simplemente el país continúa con el gran desangrar humano. Bueno, en la gira que hizo Maduro, que estábamos recordando la importancia de que la gira es en sí una demostración de poder, uno de los datos interesantes es la visita de Maduro a Irán y el convenio que se firmó. Se firmó un acuerdo estratégico por 20 años entre Irán y Venezuela. Lo resaltante adicional de eso es que el acuerdo, el formato del acuerdo es bastante similar a los acuerdos que ha ido firmando de manera independiente Irán con China y con Rusia. Casualidad, casualidad. Si nosotros queremos ver la fotografía real del gran problema que nos están metiendo del proceso revolucionario chavista a Venezuela, es asunto realmente preocupante el cual el país no tiene técnicamente acceso a conocerlo, si no te preocupas tú por investigarlo, porque no existe en nuestro país la responsabilidad por parte de la dirigencia política, comunicacional o académica de decirle esas verdades a la población e irlo despertando sobre el gran problema en el que se está convirtiendo Venezuela. Un problema tan grande que por eso encontramos lo del avión del cuento este, el avión milaní venezolano que aterriza en Argentina, donde sueltan cada vez más información, cada vez hay nuevos nexos, nuevas conexiones, posibilidades de manipulaciones electorales, posibilidades de atentados terroristas, posibilidades de tráfico de armamento. Es tanto y nada es positivo que eso es parte de los grandes logros de lo que ha hecho el chavismo con Venezuela, destruirla y convertirla en un país que perfectamente al lado a cada rato está la palabra terrorismo. Es algo realmente preocupante. Volvemos al BRICS y perdóname. El BRICS es algo malo, no es nada malo. El BRICS es una, quizás la mayor demostración de la irresponsabilidad de Occidente en todo sentido. No porque el BRICS sea malo, sino culpa de que Occidente haya sido tan increíblemente estúpido en tantos sentidos como para hacer lo que haya hecho. La economía china está evidentemente alimentada por la visión económica financiera de Occidente y se entregó la capacidad productiva a China por una economía más, por una mano de obra más económica. El hecho de que Brasil tenga esta posición con un hombre, con una visión clara de lo que es familia, de lo que es libertad, con una visión continental, con un sentido caribe, con tanta magia que lo que significa el gobierno de Bolsonaro, que al perder a Trump como aliado te quedes huérfano, que tus aliados se conviertan hoy Rusia y China es responsabilidad de Occidente. El hecho de que Rusia se haya casado con China es responsabilidad de Occidente. El hecho de que una potencia nuclear adicional como es India hoy se suma a ese eje y no se mantenga dentro del espacio de lo que significaba las posibilidades de un acertamiento táctico hacia Occidente es responsabilidad también de Occidente. Porque ese es el otro punto a tomar en cuenta en ese tipo de discusiones. Cuando estamos hablando de los BRICS estás hablando también de tres potencias nucleares unidas. Ese es otro punto a sumar. Cuando estás hablando de los BRICS estás hablando no solamente de China e India, estás hablando solo en esos dos países en bastante más de tres cuartas partes de la población mundial. Entonces hay que ser muy serios cuando hay gente que en su escasez de pensamiento tilda a los BRICS como una entelequia. Por eso es tan interesante que nos expliques porque ¿cómo puede estar el venezolano informado cuando un titular es las primarias son un vehículo para consolidar la unidad? Dice Guaidó. Entonces si en esto es triste es triste es triste y poner al país en eso y vamos a acercarnos entonces a país vamos a acercarnos a lo que importa en Venezuela. Esta semana Jenny corrieron con mucha más fuerza siempre han habido información y sale uno que otro video pero esta semana corrieron muchísimos videos sobre lo que le sucede a los venezolanos al intentar cruzar por la selva del Arién en Panamá para tomar camino hacia Centroamérica buscando intentar llegar a la frontera de los Estados Unidos. La selva de Arién es una zona sin ley una zona que durante mucho tiempo estuvo gobernada por distintas facciones de la guerrilla colombiana por distintos maleantes todo el eje criminal que puede existir con cualquier tipo de intenciones hacía vida en la selva del Arién ahora debido a esta hemorragia humana que tiene Venezuela se generó una especie de ruta dentro de la selva y hasta un par de campamientos móviles un espacio donde hay un cierto cobro de vacuna y entonces los dejan pasar el camino es selva selva profunda es una cosa realmente espantosa y le han dicho a la gente que eso es viable que eso es fácil de ser esta semana corrían los videos de muertos gente abandonada porque no pudo porque se quedaron sin fuerza y simplemente hubo que abandonarlas allá cada vez son más la cantidad de informaciones sobre la cantidad de mujeres y hombres que sufren vejaciones de todo tipo violaciones cualquier cantidad de cosas gente que en su locura se va con sus hijos simplemente a la buena de Dios y muchas veces pasan por lo peor entonces todo eso forma parte del inmenso mar de realidades de un país que quiere sumirse de nuevo en la mentira electoral que cuenta con una estructura política comunicacional que va a seguirle mintiendo de manera descarada que va a ponerle de nuevo a poner cánticos de campañas electorales y no de enfrentar la realidad de lo que está viviendo es algo tan terrible tan vergonzoso es vivir para los que entendemos para los que nos preocupa esta situación cuando esta semana hubo la noticia del camión que quedó en San Antonio, Texas con los migrantes y casa la preocupación hay venezolanos ahí adentro ¿cómo es posible que este país este territorio tan increíblemente macho esté viviendo esto? eso es gracias al socialismo es gracias a una sociedad tan increíblemente irresponsable que sigue validando a las mismas ratas porque son las mismas ratas que han hecho todo esto durante todos estos años vestir de democracia esta desgracia porque lo primero que hay que terminar de entender es que el socialismo está allí para hacer daño el gobierno vino a destruir a Venezuela y a destruir al venezolano para eso llegó el chavismo pero que el venezolano todavía no entienda que no lo puede haber hecho sin esas ratas que han vestido de democracia todos estos 20 años esta desgracia que los ponen en todo este festival de pendejadas y no les dicen la verdad de lo que está sucediendo con el nombre de Venezuela y lo que está sucediendo de verdad con los venezolanos que siguen en este desangrar huyendo y muriendo es algo realmente vergonzoso por lo que tenemos que vivir los venezolanos que abrimos los ojos frente a la realidad es desesperante no, que estaba bien